...pues de nuevo un saludo a los amigos de la televisión local... ...a todos los espectadores y espectadoras que nos están viendo... ...que están siguiendo con nosotros... ...pues la retransmisión de este campeonato local... ...de natación en el que pues como hemos dicho anteriormente... ...nos acompañan pueblos de la comarca como son Villafranca, El Carpio y Montoro... ...que no pierden cada año de esta cita... ...de este campeonato que se organiza desde aquí, desde Villa del Río... ...encabezado por el Club de Natación Villarrense... ...y con ello hemos hablado hace un momento y nos han contado cosas... ...que pues bueno, han sido muy interesantes... ...para llevarles a todos ustedes... ...y ahora me acompañan pues miembros del equipo de gobierno... ...de este Ayuntamiento de Villa del Río... ...aunque sin duda el deporte es una de las actividades... ...pues que más preocupaciones también traen al Ayuntamiento... ...ella es estrella criado hombrado... ...esto del deporte, para la Consejería de Deporte... ...para un Ayuntamiento es algo muy fuerte... ...que tiene mucha actividad durante todo el año, ¿eh? ...sí es cierto, y la verdad que... ...el deporte mueve a mucha gente en Villa del Río... ...deberemos de hacer para promocionarlo... ...porque no, no, es una manera saludable... ...para los niños, los adolescentes y los jóvenes... ...para los mayores, para todo el mundo en general... ...y la verdad que los concejales de deportes... ...tienen una dura tarea... ...sin duda como todas las áreas del Ayuntamiento... ...pero deporte mueve mucha gente... ...y debemos de poner también mucho interés... ...por atenderlo, atender sus demandas... ...y en eso creo que estamos. Y llega el verano y se desata la actividad deportiva... ...y una de ellas es la natación... ...por la época estival... ...estrellas supongo que sabrán nadar... ...bueno, pues mira, sí, sé nadar... ...después de un montón de cursillos de natación... ...yo recuerdo como anécdota que... ...la primera vez que vine a nadar... ...vine ya con 25 años... ...a un cursillo de natación que se celebraba aquí... ...en la piscina de nuestro pueblo... ...y para culminar tengo que decir... ...y aquellas personas que si nos escuchan... ...lo pueden, o nos ven, lo pueden recordar... ...cuando me iban a dar el diploma... ...yo muy valiente me tiré en lo hondo... ...y casi me ahogo... ...se tuvo que tirar el monitor para salvarme... ...porque me puse tan nerviosa que casi me ahogo... ...pero bueno, a base de mucho tesón... ...y mucho esfuerzo, sé nadar... ...no para nadar en competiciones... ...pero sé nadar, ya no me ahogo... ...hemos dicho que el deporte de natación... ...es uno de los deportes que nos pueden salvar la vida... ...sí es cierto, yo lo pude comprobar... ...en mis propias carnes... ...y bueno, es una actividad que a mí me gusta muchísimo... ...la verdad que luego mis hijos estuvieron... ...cuando pequeños en el club de natación... ...y yo siempre siento mi admiración... ...por todas aquellas personas que están moviendo... ...el club de natación y que apuestan por la natación... ...en Villa del Río... ...lo que pasa estrella es que no podemos obviar una pregunta... ...y es que ese club de natación le gustaría tener esa actividad... ...durante todo el año... ...y aquí en su pueblo... ...eso llegará a ser posible... ...hombre, yo puedo afirmar a día de hoy... ...que la piscina cubierta de Villa del Río... ...se abrirá como muy tarde en el mes de noviembre... ...lo afirmo con total rotundidad... ...porque el otro día, el jueves pasado... ...en la junta de portavoces... ...bueno, de portavoces no, perdón... ...en la junta de concejales... ...de los ocho concejales que formamos... ...el equipo de gobierno... ...así lo hemos decidido... ...así estaba reflejado... ...en los presupuestos incluso de este año... ...y nosotros hemos apostado por ponerlo en marcha... ...eh, ponerlo en marcha de forma directa... ...desde el ayuntamiento... ...y vamos a apostar fuertemente por ello... ...yo creo que, bueno, que aunque al principio cueste... ...y sea una actividad un poco costosa para el ayuntamiento... ...yo creo que a la larga, si somos capaces... ...y tenemos tesón y fuerza... ...estará como conmigo... ...que aprenderemos a nadar. Bueno, pues qué estupenda noticia... ...que seguro que el club... ...que estaba ahí con las dudas... ...de que si no lo sabían seguro o no... ...pues seguro que la van a recibir con una alegría estupenda... ...y ya decíamos que es una actividad deportiva... ...muy importante... ...que incluso hay niños que saben... ...aprenden a nadar antes que a montar en bicicleta... ...y eso es señal de que es un deporte importante... ...para la vida luego personal de uno, ¿no? Es verdad, de todas maneras la natación es el deporte más completo... ...todo el mundo lo recomienda... ...todos los médicos lo recomiendan... ...es el que menos carga la musculatura... ...o sea que... ...a las personas mayores... ...a las personas mayores... ...con problemas de movilidad, de artrosis, de musculación... ...o sea que yo creo que hay que apostar... ...por la piscina cubierta como en su día apostamos... ...por el Teatro Municipal de Villa del Río... ...y hoy es referente de actividad cultural en nuestro pueblo... ...con lo cual debemos apostar por la piscina cubierta... ...en cuerpo y alma... ...y de aquí a unos años... ...si tenemos ese que son... ...nos sentimos apoyados por los ciudadanos... ...de nuestro pueblo, por los padres y los niños del club... ...la piscina cubierta municipal... ...eh, conseguiremos que sea un referente en la comarca... ...aunque en la comarca haya otras piscinas cubiertas... ...estoy completamente segura... ...y desde luego por ganas y por esfuerzo... ...y por trabajo no, no va a ser. Pues muchas gracias Estrella por tus palabras... ...por esa importante noticia... ...y por animarte a compartir la tarde... ...con el Club de Natación Villarrense... ...oque yo no pertenezco al club, pero bueno... ...en su nombre y públicamente pues... ...se agradece que... ...que personas de... ...de la Administración, del Ayuntamiento... ...pues estáis aquí apoyando a los colectivos locales. Nada, muchas gracias... ...y de verdad para mí es un honor... ...poder participar y apoyar... ...en todas las actividades que desde el Ayuntamiento... ...se hagan ahora y antes. ¿Qué acierto cuando en los años 90... ...este club, pues apostó por la natación... ...que se nota con los clubes que se montaron... ...al tren de la natación... ...Villafranca, El Carpio, Montoro... ...los pueblos más fuertes en el deporte... ...y se nota que se subieron en aquella época a la natación... ...y que Villa del Río, después de 25 años... ...que celebra el 25 aniversario... ...este año el club... ...qué bueno que se siga... ...apoyando, que este club esté vivo, ¿no? Sí, hombre, la verdad que es todo un reto... ...que los pueblos que no se subieron a ese carro... ...no están aquí. No están aquí, es verdad, no están aquí... ...también a lo mejor no se subieron... ...por falta de instalaciones... ...también... ...pues, bueno, pues Cañete está empezando... ...a tener actividad de natación ahora... ...porque lleva muy poquito con su piscina... ...pero yo creo que al final lo conseguirán... ...es cierto que es todo un logro... ...que el club de natación cumpla los 25 años... ...yo creo que deberíamos... ...de hacerle un reconocimiento... ...desde el ayuntamiento... ...como a otras asociaciones se le han hecho... ...es uno de los clubes también más antiguos... ...de Villa del Río... ...junto con la Coral Polifónica... ...la Banda del Cautivo... ...en otros ámbitos de la localidad... ...pero la verdad que es muy importante... ...y bueno, yo creo que algo debemos hacer... ...la guardería también cumple estos años... ...este año, 25 años de su apertura... ...con lo cual hay historia para rato... ...y yo ya que soy un poquito mayor... ...pues me acuerdo de todo ello perfectamente. Bueno, pues posiblemente en la gala del deporte... ...que este año adelantamos... ...que se va a hacer en diciembre... ...no es en enero... ...o posiblemente el club de natación... ...estén por allí representado. Sin duda alguna, sin duda alguna... ...hablo en boca de nuestro concejal... ...de deportes, pero sin duda alguna. Pues muchas gracias Estrella... ...y que pases buena tarde. Vale, igualmente, muchas gracias a vosotros. Bueno, y continuamos aquí pasando esta estupenda tarde... ...con el club villerrense de natación... ...y estábamos buscando a alguien que fuese de los fundadores... ...o fundadoras de este club... ...y sabíamos porque hace cinco años estuvimos hablando contigo... ...para felicitaros por ese 20 aniversario... ...y es que pasa el tiempo volado... ...25 años... ...y creo que Trini Aguayo... ...es miembro fundadoras de este club. Efectivamente, lo fundamos en la legislatura en que mi marido... ...fue alcalde, en la primera legislatura... ...la verdad que lo hicimos con muchísima ilusión... ...yo ya venía con mi hija, pues le gustaba la natación... ...y trabajé con ellas todo lo que pude... ...pero también he estado trabajando en el club... ...durante muchísimos años... ...y además, todavía ahora, con los años que tengo... ...sigo trabajando, me ilusiona mucho venir a la piscina... ...y ver a los niños como nadan, como compiten... ...como se lo pasan bien, como disfrutan... ...y la verdad que eso es un hándicap importante... ...para tenerlos de alguna manera entretenidos... ...y que no estén pues en la calle... ...sino que estén haciendo un deporte... ...que al fin y al cabo, además de deporte, es salud. Es un deporte sanísimo, desde luego. Con lo cual me siento pues muy orgullosa. Hemos comentado con otros invitados... ...con otros que hemos entrevistado... ...que qué bueno que Villa del Río en los años 90... ...se apuntara al carro de la natación... ...que hemos visto como otros pueblos también lo hicieron... ...fueron inteligentes... ...y lo vemos que están esta tarde aquí con nosotros... ...cuatro clubes muy fuertes... ...Villafranca, El Calvio Montoro y Villa del Río... ...qué listo. Villa del Río fue el primer pueblo de la comarca... ...que tuvo piscina cubierta... ...eso fue, eh, alcaldes de otros pueblos... ...nos envidiaban y decían que querían tener una piscina... ...de hecho lo han conseguido... ...hay piscina en Villa Franca... ...hay piscina cubierta en Montoro... ...y sin embargo nosotros la nuestra la tenemos cerrada. Yo, la verdad, pediría al nuevo equipo de gobierno... ...que haga un esfuerzo... ...que vea y que sopese... ...que la piscina cubierta... ...no tiene que ser rentable económicamente... ...porque ningún deporte creo que rentabiliza con dinero... ...sus instalaciones... ...pero si lo tiene que rentabilizar socialmente... ...sanitariamente... ...y en este caso la natación... ...lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir... ...es un deporte que se hace desde los tres meses... ...hasta los noventa años... ...hasta que te mueres... ...puedes estar practicando natación... ...y todos médicos, todos sanitarios... ...lo recomiendan... ...cuando tienes cualquier contractura... ...cuando tienes cualquier problema de espalda... ...cuando tienes alguna historia... ...entonces... ...creo que deberíamos de luchar... ...porque esta piscina cubierta se vuelva a abrir... ...yo por lo menos lo pediría... ...vamos, lo pediría, no, lo pido desde aquí. Bueno, no sé si ya ha compartido la noticia... ...pero Estrella ha asegurado hoy al medio público... ...entre ellos la televisión... ...que en noviembre se abre la piscina. Pues Estrella, un hurra por ella... ...estrella la alcaldía en general... ...y si ya Estrella lo ha comunicado... ...para mí tiene, si quieren... ...que necesiten algún consejo... ...alguna ayuda, algo... ...a mí me tienen a disposición por supuesto... ...no tienen ningún problema... ...no es que sea una experta... ...pero bueno, he estado muchos años en la natación... ...he sido delegada de la Federación Andaluza de Natación en Córdoba. Supongo que será importante... ...que una instalación cuente... ...con los clubes que están especializados... ...en esa actividad deportiva. Sin lugar a dudas tienes toda la razón del mundo. Igual que el club de fútbol sala... ...pues está muy con la instalación del pabellón... ...o el club de fútbol... Yo ahora mismo no tengo ningún cargo en el club... ...yo sé que lo están llevando los padres, las madres... ...con todo el interés del mundo... ...pero estoy segura que ellos están dispuestos... ...a colaborar y ayudar... ...a que esta piscina se abra por supuesto... ...los niños, la natación ha pegado un pequeño bajón en Villa del Río... ...nosotros hemos sido pioneros... ...hemos tenido a campeones de España... ...en nuestro club... ...eso no podemos dejarlo pasar. Hemos visto la crecida de otros pueblos... ...por tener piscina 365 días. ...díaz del año efectivamente... ...lleva mucha razón. Pues muchas gracias... ...nada a ti por estar aquí en este 25 aniversario... ...y que sean muchos años más. Felices fiestas a todo Villa del Río... ...y a todos los que nos quieran acompañar. Muchas gracias Álvaro. Bueno y aquí continuamos... ...con todos ustedes llevándoles... ...este campeonato local de natación... ...y bueno pues... ...a mi lado también... ...se cuenta porque también está presente... ...no solamente... ...Estrella Criado... ...y Emilio Monterroso, alcalde... ...de nuestra localidad... ...como María José Jurado... ...que los veremos ahora en la entrega de medallas... ...pero también está el concejal de deportes... ...que se ha acercado aunque... ¡Un fuerte aplauso! Bueno pues está el concejal de deportes... ...como es Antonio Calabaño... ...y muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Álvaro. Desde el club de natación... ...que en el poco tiempo que te dejan... ...pues hay que cumplir también... ...con actividades deportivas de verano... ...como son... ...este campeonato local de natación. Pues sí, el poco tiempo que tengo... ...bueno, poco tiempo... ...acabo de salir de trabajar... ...y me he venido directamente para acá... ...y ya veo que esto está casi finalizando... ...con lo cual pues... ...solamente me queda el acto de entrega de medallas... ...lo demás me lo he perdido todo. Bueno pero seguro que... ...en la intención... ...estás siempre... ...con la gente de tu pueblo. Sí hombre, aparte de esos... ...grandes colaboradores que hay en el área de deportes... ...pues no hace falta que esté yo... ...y a ellos pues como se ha visto... ...o como lo verán los televidentes... ...pues ha salido todo a la perfección. Yo creo que Antonio Carabaño... ...una de las personas que... ...que cree que... ...hombre, que hay que contar con los club... ...a la hora de gestión... ...la gestión del área de deporte ¿no? A la hora de gestionar el área de deporte... ...es importante contar con los clubes... ...que tienen protagonismo en esa actividad deportiva. De hecho claro, si es que... ...y los propios partidos... ...los propios deportistas... ...que si en este caso se trata de natación... ...con el club de natación... ...cuando hablamos de fútbol... ...con el Villa de Río Club de Fútbol... ...o con el Villa de Río Fútbol Sala... ...son los idóneos... ...para implicarse en la celebración... ...de todos estos eventos... ...de hecho en todos los convenios... ...que tenemos firmados... ...con todos los clubes... ...hay un anexo... ...hay una cláusula... ...en la cual se refleja... ...de que todas las actividades deportivas... ...que están relacionadas con su actividad... ...pues son ellos los que tienen que organizarla... ...con la colaboración de los técnicos municipales. Bueno ya Antonio Estrella nos ha comentado... ...bueno esa noticia que sin duda... ...al club de natación le va a dar mucha alegría... ...como es que estáis trabajando... ...para que en noviembre se haga todo lo posible... ...para que se abra esa piscina cubierta. Sin duda el club de natación será uno de los que más alegría le causen... ...pero no cabe duda de que todos los vecinos de Vía del Río... ...van a celebrar que... ...si es posible... ...y todos los visos que tenemos... ...son de que en noviembre... ...la piscina cubierta... ...pues se reabra de nuevo después de tantos años cerradas... ...creo que todo el pueblo se va a beneficiar de... ...de esta decisión. Esa noticia la vayas a compartir ahora con la gente que se encuentra aquí en el campeonato... ...o se va a prorrogar. Bueno de momento la primicia la tienes tú... ...en la televisión local... ...con eso ya creo que habrá bastante... ...casi todo el pueblo... ...se va a enterar rápidamente... ...de que queremos abrirla... ...en el mes de noviembre. Pues muchas gracias Antonio que ya vemos que te está reclamando para la entrega de medallas... ...y gracias por tu palabra. Muchas gracias a ti y a la televisión local.